Buenas tardes, quiero primero que todo saludar este espacio, porque justamente si hablamos de trayectorias investigativas, pues toda mi trayectoria, mi experiencia, mi formación, se concentra en lo que he podido adelantar como tesista de maestría, de doctorado, en el grupo de investigación, educación y cultura política. En esta lógica considero importante en mi presentación sobre subjetivación política de infancia, comenzar, digamos, hablando como de las generalidades de la investigación de mi tesis doctoral, y posteriormente como uno de esos ejes, como una de esas líneas que salen de la investigación, me concentro en lo que se denominaría como el lugar de los niños como testigos de la violencia. En un segundo, voy a presentar entonces, digamos, en un primer momento las generalidades teórico-metodológicas, en un segundo momento voy a hablar entonces específicamente de eso que he llamado los niños como testigos de la violencia, y en un tercer momento simplemente, digamos, haré algunos apuntes conclusivos y reflexivos, como para animar el debate, animar la conversación, el intercambio de ideas. En cuanto a las generalidades de la investigación, entonces, este trabajo, primero que todo, se titula Experiencias de Infancia, Colombia 1930-1950, Relatos del Hacerse Infante en las Tramas de la Memoria. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Este trabajo parte de admitir que la infancia es una configuración sociocultural que se resignifica en la especificidad de las biografías de sujetos dados y que, por ende, es susceptible de ser analizada como una experiencia que se produce entre los discursos que apuntan a la regulación de los modos de ser infante en contextos delimitados y las significaciones que los mismos sujetos construyen sobre sí en sus recorridos vitales. De esta manera, una configuración que puede restituirse a través de la reconstrucción de las trayectorias biográficas para ahondar en los modos plurales de infantilización e infantilidad en procesos históricos y culturales específicos. Modos que en últimas constituyen una perspectiva particular de abordaje de lo macrosocial y político y, de esta manera, un abordaje que en el caso de la historia de la infancia en Colombia, en el campo de la educación, aporta la comprensión de las formas en que se intentó apuntalar un modo moderno de ser de los infantes, especialmente en la primera mitad del siglo XX. Aquí quiero señalar, digamos, que esta comprensión como del estado del campo de la investigación en el tema de la infancia se logró en unos primeros trabajos de investigación que desarrollamos con Vladimir Olaya, con Fernando Estupiñán, con Lina Ramírez, en los cuales, digamos, básicamente pensábamos la infancia desde los discursos que habían circulado en manuales de formación en la escuela normal superior. Esos, digamos, esos avances investigativos se fortalecieron o se cuestionaron mejor un poco desde los mismos desarrollos del grupo de investigación, en el sentido en que, si bien hay desarrollos en relación con el tema de la infancia, quedaba siempre la pregunta por los niños, ¿sí?, por los niños como sujetos, ¿sí? Y digamos que desde ahí fue como un poco tejiéndose la idea de lo que finalmente se pudo trabajar en la tesis de doctorado, desde la lógica de las memorias biográficas y obviamente, digamos, con una perspectiva que fue, que yo diría fue, se pudo sacar adelante gracias como a la apertura y a la perspectiva que se tiene en el grupo de investigación y obviamente por la ruta teórica y metodológica que también se propone desde allí. Entonces, la investigación entonces, como les decía, se concentra en la primera mitad del siglo XX, específicamente en lo que ocurrió entre los años 30 y 50, al reconocerlo como un momento de fuerte intensidad en la operacionalización del proyecto de la modernidad en el que la focalización de la población infantil, como promesa y esperanza de las apuestas nacionalistas y modernistas de la sociedad colombiana, desplegó una intrincada trama de discursos o preceptos sobre los modos de nombrar, imaginar y educar a los infantes dentro del conjunto de acciones que se suponía permitirían abandonar o dejar atrás los rasgos tradicionales de la vida del país. De hecho, un periodo en el que se han concentrado un buen número de investigaciones que dilucían la infancia en relación con las iniciativas de los gobiernos, las reformas sociales y educativas, permitiendo comprender la infancia como parte del despliegue de referentes modernos para asegurar una mejor sociedad en el futuro o una sociedad encausada hacia el progreso. Aquí obviamente estoy refiriéndome a los trabajos de la profesora Marta Herrera, de San Saldarrega y Ospina, de Cecilia Muñoz y Jimena Fachón, de Arias y Fallat, Javier Fallat con su trabajo sobre infancia en Cali. De acuerdo a las cuestiones antes señaladas, la investigación se centró en la pregunta por los procesos de constitución de las experiencias de infancia de hombres y mujeres que vivieron su niñez entre los años 30 y 50, en diferentes contextos sociales y culturales en Colombia y de manera más específica se orientó por inquietudes en torno a lo que particulariza dichos procesos de constitución de experiencias de infancia, a los sentidos de infancia que emergen en dichos procesos y a las relaciones y tensiones con los lugares que se otorgan a la niña y el niño en los discursos que predominaron en el periodo. Digamos que la perspectiva que se asume en el trabajo nos permite hablar sin temor de infancia, de niño y niña, porque los que trabajamos en el tema sabemos que muchas veces nos interpelan muy fuerte por esas confusiones. O sea, creo que en el trabajo no es una confusión, es una apuesta a entender la infancia situando a los niños y niñas como sujetos sociales, históricos y políticos. En este marco de preguntas el objetivo de la investigación consistió en comprender los procesos de constitución de experiencias de infancia de quienes vivieron sus niñas en Colombia entre los años 30 y 50 y de este modo aportar al análisis de la infancia como una configuración que se produce en la correlación del saber, las prácticas que los adultos instalan para infantilizar a los niños y los modos como los sujetos significan su infantilidad en la particularidad de sus contextos. Una configuración que al ligarse a la multiplicidad de las trayectorias biográficas puede contribuir a la fundamentación de la pluralización de la infancia y de esta manera a la descolocación de su estatus moderno, permitiendo por demás situar la comprensión cultural de la infancia como parte fundamental de la historicidad, de los quiebres, las rupturas y los límites necesarios para pensar el poder homogenizador de la modernidad en el país. Como ya se ha anunciado, la investigación se inscribe en la perspectiva histórico-cultural cultural de la educación en tanto abordaje que realza la necesidad de captar, como dice de Paepe, los entrecruces del orden discursivo, las prácticas simbólicas y las técnicas mediáticas para comprender la implicación del individuo en la sociedad. Un abordaje que como señala Viñao Frago, no solo permite distanciarse de una concepción de cultura como sistema unitario, sino también comprender que la historia cultural es historia social y viceversa, y lo más importante, comprender que ambas finalmente son solo historias. En cuanto a la delimitación teórica, la noción de experiencia como eje del análisis se alimenta de las líneas gruesas del giro cultural en las ciencias sociales y humanas, es decir, se alimenta de la oposición a cualquier explicación que siga el modelo del naturalismo social, la comprensión de que el mundo puede ser leído como un texto, la sospecha por lo estable, lo racional, la soberanía del sujeto y la necesidad de historiar sin perder de vista las dinámicas del poder, siguiendo el aporte de Foucault y los aportes de la historia de género y los estudios de ciencia política, y la comprensión de lo cultural como sistema de significado del estilo garciano. El reconocimiento de la narrativa como el procedimiento más adecuado para reescribir la experiencia social, en el otro punto, y la estimación de los aportes de la antropología en su dimensión más etnográfica para el análisis de lo cultural. La noción de experiencia se alimenta también de los aportes del llamado giro subjetivo, que increpa la naturalización de lo social y los abordajes socioeconómicos y demográficos, y exige el reconocimiento del papel de las estrategias individuales y colectivas en la configuración de los procesos históricos y sociales. El recaudo histórico en torno a la noción de experiencia en el entramado a diferentes corrientes de pensamiento, permitieron valorizar su potencia para analizar los trayectos de los sujetos en los procesos sociohistóricos y especialmente sus posibilidades analíticas en él, comillas, reordenamiento ideológico y conceptual de la sociedad del pasado y sus personales. Estoy retomando palabras de Beatriz Sarri. La experiencia en la investigación, la noción de experiencia, se asume como una configuración que se produce en la correlación del saber y las prácticas que los adultos instalan para infantilizar a los niños y los modos como estos sujetos niños significan su infantilidad en la particularidad de sus contextos. De ahí la necesidad de considerar dichos sujetos niños, situados histórica y socialmente, en este caso restituidos a través de la memoria, en relación con el repertorio de discursos, prácticas y universos simbólicos puestos en juego en sus trayectorias de socialización. En el entendido que la noción de experiencia implica lo individual y lo social, se asume como una categoría que aporta la comprensión de las categorías que instalan la infancia y los infantes en determinadas formas de ser y pensar como constructos históricos, culturales y entonces políticos, y de este modo como una categoría que contribuye al cuestionamiento de las representaciones de los sujetos niño-niña como identidades fijas e inotables. En coherencia con la comprensión de la infancia como experiencia, la perspectiva metodológica incorpora aportes del método biográfico y de la historia oral. Dentro de la gama de estrategias posibles se opta por la construcción de relatos autobiográficos, construidos mediante entrevistas enestructuradas, desarrolladas en profundidad. Los entrevistados o los protagonistas de la investigación son cuatro mujeres y tres hombres, su elección desde los criterios formales de la investigación obedece a eso que algunos autores llaman atributos esenciales, me refiero a los planteamientos de Goetz y Lecomte. Y estos criterios fueron afinándose por criterios básicos, esto es básicamente la disponibilidad para ser entrevistados de las personas a las que contactamos. Los relatos construidos fueron enriquecidos por diferentes soportes de la memoria bibliográfica, fotos, diarios, libros, películas, que fortalecieron a su vez el diálogo entre las voces de los entrevistados con otras fuentes primarias y secundarias que permitieron enriquecer y precisar información acerca de la infancia en el periodo. En particular fuentes que posibilitaron la identificación de discursos y prácticas que dieron lugar a la producción social de significados que entraron en la precisión de los límites de los modos de ser sujeto. Entonces aquí digamos que fueron importantes los artículos de prensa y revista, manuales de crianza, informes y análisis de políticos e intelectuales, publicidad, legislación, noticias, entre otras fuentes que resultaron oportunas para identificar discursos cercanos al principio de adecuación social, en tanto formas paradigmáticas, gracias, de selección y redistribución de modos de nombrar y pensar de infancia. Gracias. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y sometidas a un proceso de análisis en dos momentos. Gracias. Bueno, entonces en principio se optó por un análisis desde lo que se denomina un textualismo radical, básicamente digamos retomando la perspectiva de Pierre Fourview en su texto La miseria del mundo, y posteriormente digamos que se hizo un análisis transversal de esos relatos, allí se identifican entonces digamos eso que resulta común al periodo y que permitía situar como eso que permite configurar la experiencia de infancia, que es pues la pregunta que orienta a la investigación, esos aspectos comunes fueron básicamente cinco, ya los voy a detallar, pero antes me parece importante digamos dar lugar a los entrevistados, digamos que de acuerdo a los criterios de selección, los participantes en la investigación son actores que crecieron en contextos socioculturales diferentes en el periodo de análisis. Marina nacía en 1925 en Bogotá, en una familia reconocida por la labor del papá que era odontólogo y pues digamos que ya eso da toda una mirada sobre el contexto social, económico y familiar de la niña. José nacía en 1930 en una vereda de Boyacá, en una familia campesina a cargo de la madre. Virginia nacía en 1937 en Bogotá, en una familia de élite proveniente de Antioquia. Santiago nacía en 1939 en Bogotá, en el seno de una familia obrera. Luis nacía en 1941 en una vereda de Cundinamarca, en una familia de campesinos agregados. Y Alba, perdón, Alba nacía en 1945 en Medellín, en una familia obrera. Y Mercedes nacía en 1947 en Bogotá y criaban diferentes contextos domésticos en la ciudad. Digamos que esto en sí mismo nos permite comprender o situar que la primera trama que configura esas experiencias, que es fundamental, tiene que ver con la diversidad de contextos familiares, prácticas de cuidado, formas de crianza, ¿no? No siempre ligados al lugar de la familia, al lugar de la madre, lo cual digamos ya genera como de elementos mejor para tensionar esos discursos que se instalaban desde los especialistas en el periodo. La diversidad de la extracción social de los entrevistados permitió identificar modos de infantilización en disímiles sectores de ciudades que vivieron intensamente el proceso de modernización que experimentó el país entre los años 30 y 50. Esto es Bogotá y Medellín, por un lado. Y otro lado, en varias que permitieron considerar las dinámicas de la vida rural. Los aspectos que se identificaron como grandes ejes de constitución de las experiencias de infancia en el periodo de interés son las prácticas de cuidado y la vida doméstica, los reparos morales, la escolaridad, la socialización política y aspectos relacionados con el juego, los libros y la radio como trazos de lo que podríamos llamar una cultura infantil. Obviamente no me voy a detener sino en el de la socialización política, un poco como el contexto que habla o que permite leer el lugar de los niños como testigo de la violencia y a su vez dentro de esta, digamos, elaboración voy a referirme a lo que tiene que ver básicamente con la construcción de experiencia de infancia en relación con un suceso que fue fundamental en el periodo de análisis que fue el 9 de abril. ¿Sí? No me voy a… o mejor, este apartado sirve para tejer de otro modo la importancia que tiene la relación entre las tradiciones, las herencias ideológicas, las pugnas partidistas y los procesos, digamos, de infantilización de estos niños en el periodo. ¿Sí? Esta… aquí solamente, digamos, como para tener una idea de lo que terminó siendo el trabajo del informe de investigación o la tesis de doctorado, entonces, un primer, digamos, capítulo tiene que ver con la contextualización gruesa, eso de los años 30 y la atención que se lee allí entre especialistas y particularidades de las infancias vividas, pásale, lo moral, digamos, que lo tejí desde la relación que se evidencia a partir, digamos, de todo esto que tiene que ver con las oraciones, las fiestas, todos los relatos que se hacen sobre lo inmoral y lo moral en la constitución de las infancias, ¿vale? La otra trama, pues, que tiene que ver con lo escolar, obviamente, digamos que esto lo titulé, lo mencioné o lo planteé mejor desde la idea de la historia de los silencios, un poco planteando que allí lo que se presenta es una historia de las trayectorias escolares desde eso que no nos cuenta la historia oficial y que obviamente deja toda una beta para analizar, ¿vale? Lo que tiene que ver con cultura infantil, entonces, digamos que lo planteé desde la relación entre lo instructivo, lo solaz y lo prohibido en la infancia, jugar, leer y escuchar radionovelas, ¿sí? Esto, digamos, es lo que logré identificar allí en los relatos, pásale, y subjetivación política de infancia en los niños como testigos de la violencia, que es, pues, en lo que nos vamos a detener, ¿sí? Desde la comprensión de la infancia como experiencia, se reconoce en sí mismo su sentido como proceso de subjetivación. Esto es, parafraseando Ranciere, como la formación de un uno que no es un yo, sino la relación de un yo con otro, de un uno, sujeto que está en el entremedio, dice. Y de manera más puntual, se reconoce como parte de un proceso de subjetivación política en tanto configuración producida en los intersticios del, comillas, vínculo con el otro, mediado por la cultura, el lenguaje, los capitales en disputa, la posición en el campo y las violencias simbólicas propias de toda transmisión. En este sentido, los cinco ejes de constitución de las experiencias de infancia mencionados, hacen parte de un proceso de subjetivación política en los que se puede vislumbrar diferentes apuestas de transmisión simbólica. En el capítulo referido a los niños como testigos de la violencia, se pone de presente en particular cómo los procesos de constitución de experiencias de infancia fueron signados por las pugnas bipartidistas que incidieron en las trayectorias vitales, las elecciones de colegio, el círculo social y los lugares de sociabilidad, es decir, todo. Estos tramas de la memoria de infancia resultan importantes por cuanto permiten tensionar los debates que los expertos dieron sobre la nocividad de la inserción de los niños en los esquemas de organización social y política en Colombia y los modos como efectivamente los niños permanecieron socializados como herederos ideológicos de sus configuraciones familiares y unidades domésticas. Esta parte digamos que es muy importante, es muy interesante porque fue posible identificar cómo intelectuales, pedagogos, especialistas de la época se referían con especial importancia a lo nocivo que era, digamos, darle a los niños o inmiscuir a los niños en estas cosas de adultos, en estas cosas de grandes. Pero en tensión, digamos, con esos planteamientos lo que encontramos es que los sujetos que fueron entrevistados hacen una relación constante, sistemática, una relación con todo ese proceso político y esas tensiones bipartidistas. Como les dije, me voy a concentrar, digamos, en uno de los apartados en los que básicamente se evidencia cómo la configuración de la experiencia de infancia en este periodo está atravesada por el hecho fundamental, digamos, que marca el periodo de violencia en el país, que es el 9 de abril. Es un apartado en el que básicamente, digamos, vamos a estar escuchando los relatos, las palabras de dos de los entrevistados que se sitúan en Bogotá, pero de todas maneras me parece importante señalar que de una u otra forma los otros entrevistados hicieron alusión a este hecho. Quiero también que entiendan pues que es obviamente el recorte que hago para presentar y que en ese sentido, digamos, ese está un pequeño fragmento, digamos, del análisis de uno de los capítulos. En el caso de los sujetos… ¿Será esto? En el caso de los sujetos que vivieron en Bogotá, no cabe duda que uno de los hechos más contundentes en sus trayectorias biográficas de infancia fue la muerte de Jorge Alíez de Regaitán el 9 de abril de 1948 por los hechos conocidos como el Bogotazo. Las experiencias de infancia de Virginia en 1937 y de Santiago en 1939 resultan especialmente expresas de que estos hechos marcan la historia del país y aunque podría decirse que su aparición es fruto de eso que algunos denominan la memoria épica, es decir, configurada por hechos, personajes memorables del mundo institucionalizado, lo importante es que permiten advertir una memoria de lo cotidiano, de lo que aconteció con dos niños que se encontraban haciendo lo que comúnmente hacía en un día viernes en las horas de la tarde y una memoria de las marcas en que… perdón, y una memoria de las maneras en que de puertas para adentro se vivía ese agitado año de 1948. En el caso de Virginia, el relato se refiere a un hecho que permite ratificar que los niños eran esos testigos silenciosos de un agitado entorno político. Yo me acuerdo, mi papá era conservador y mi mamá era de familia liberal, o sea, mi abuelo, al que yo quería tanto, era liberal y mi papá era conservador. Y yo me acuerdo muy vagamente de que cuando la marcha del silencio de Gaitán, que yo vine a saber que se había llamado así mucho después, fue una cosa tremenda, porque mi papá decía, es que los liberales salieron a la calle, pero era más que los liberales, era más. Era que Gaitán convocaba a la gente que no era la que tradicionalmente dirigía al país, sino a los obreros, a los trabajadores. Entonces eso se percibía como una amenaza, como una gran amenaza. No hay que olvidar que Virginia era integrante de una familia adinerada y que sus palabras ayudan a vislumbrar una percepción sobre lo que significó Gaitán en la clase alta y de las percepciones que tenían de él y del pueblo. Como dice Virginia, la marcha del silencio fue un acontecimiento que exacerbó los ánimos. Para los años 40, el retorno de los conservadores al poder generó un estallido de confrontación en las zonas rurales. Se trataba de conservadores que salían a cobrar las viejas deudas y ofensas que había acumulado durante los gobiernos liberales, pero también de liberales que no estaban dispuestos a aceptar el nuevo gobierno y a los nuevos mandos, pues la vida se conservatizó. Se desató una persecución a la policía y al ejército contra los liberales en el país, pero con especial fuerza en los pueblos de Nariño y Boyacán. La violencia se agudizó más a comienzos de 1948, por lo que Gaitán convocó a la famosa marcha. Los liberales comenzaron a aglutinarse alrededor de Gaitán, por ello en 1948. Era evidente que sería el próximo candidato presidencial. La violencia y las tensiones aumentaron, pero, comillas, el infierno se desató el 9 de abril, cuando mataron a Gaitán saliendo de su oficina en el centro de Bogotá. Virginia hace un relato intenso de la fecha. Yo tenía 11 años cuando el 9 de abril, cuando mataron a Gaitán, y eso fue un impacto porque, claro, nosotros vivíamos en el centro, en la calle 19 con la carrera quinta, y es que como en ese tiempo Bogotá era tan pequeña, el centro era todo. Entonces me acuerdo que por la noche, en 9 de abril, tuvimos que salir de la casa nuestra de la 19 con quinta, porque todos los edificios alrededor estaban incendiados, y como los papás de mi mamá vivían cerca, en la carrera cuarta con calle 21, entonces tuvimos que irnos a pie hasta allá. En Bogotá hubo violencia, fue una cosa impresionante. Yo me acuerdo cuando íbamos de mi casa para la casa de mis abuelos. Esa noche uno oía los disparos y uno iba muerto del susto, pero no nos podíamos quedar en la casa. En los días siguientes, al 9 de abril, no se pudo volver a comprar comida. En ese tiempo las casas tenían despensa. Entonces yo me acuerdo que donde mis abuelos, ahí en la cuarta con 21, nos reunimos mucha gente, porque muchos de los parientes que estaban en sus oficinas, en el centro, alrededor de la avenida Jiménez, todos fueron llegando allá, a pie. Entonces se improvisaron colchones en el suelo y era un grupo grande. Yo me acuerdo que la comida fue, mejor dicho, racional, y pues en ese tiempo no había tienda. En ese tiempo no había supermercados. El mercado se hacía en la plaza, y pues la plaza no estaba funcionando. Había algunas tiendas en los barrios donde se conseguían algunas cosas, pero tampoco estaban funcionando. Todo estaba cerrado. Yo me acuerdo que como a los tres días llegó el rumor o alguien dijo por teléfono, en tal parte de la 17 con no sé qué, hay una tienda abierta que tiene papas. Y me acuerdo que fueron dos tíos míos con riesgo de sus vidas a ver si traían comida. Pues eso no duró mucho, pero sí duró siempre como unos tres o cuatro días, y yo me acuerdo que yo tenía como esa angustia por la comida. Nunca nos quedamos sin comida, pero era como el temor, ese temor. Y ya cuando volvimos a salir a la calle, Bogotá era otra. Estaba quemada, los edificios quemados, las calles todas patrulladas por soldados con fusil, o sea, era otro mundo. Yo me acuerdo de eso y de chiquita esa fue una experiencia muy miedosa, porque había, es difícil describir lo que eran, como esas turbas de gente, llenas de furia, de ira, borrachos, porque se entraron a todos los almacenes de licores. Era una cosa realmente fuera de todo control. Eso fue, creo yo, como un estallido espontáneo de rabia de la gente. Se generaron motines masivos de protesta que resultaron más embarazosos aún, porque en Bogotá se realizaba por esos días la conferencia panamericana, con la presencia de dignatarios extranjeros, incluido el secretario de Estado norteamericano, George Marshall. De ahí que los voceros oficiales y suboficiales colombianos, ante la opinión mundial, declararan que los incidentes habían sido causados por instigación comunista proveniente del exterior. Más allá de las certezas, las teorías de una conspiración son importantes, puesto que estas creencias correctas o incorrectas, y generalmente no eran correctas, ayudan a explicar el comportamiento aparentemente irracional, incluso patológico, que los colombianos exhibirían en los años siguientes. El 9 de abril en la tarde, hombres y mujeres invadieron las calles. La noticia del ataque a Gaitán por parte de un hombre que le disparó, se difundió instantáneamente. Las emisoras o algunos periodistas instigaron irresponsablemente a los disturbios, dice Abella. Otros aconsejaron permanecer en la casa y lugares de trabajo. Según los testimonios reconocidos por Brown, muchas personas se pusieron de luto, otros se dedicaron a rezar, los conservadores se dirigieron a Palacio a respaldar al gobierno, y los liberales a la clínica central, para hablar en nombre de Gaitán. La muchedumbre en las calles aumentaba, expresando su furia y con sed de venganza. Desde la perspectiva de Virginia, no fue una revuelta organizada, lo que uno percibía era esa, como esa turba furiosa, como fuera de todo control. Incendiaron en medio Bogotá, o sea, el Bogotá del antes del 9 de abril, es muy distinto al Bogotá después de esa fecha. Estuvimos en la casa de mis abuelos y el abuelo Antonio, él tenía una máquina de escribir chiquita, de esas de cinta de carretel, viejísima, viejísima porque eso fue en 1948, y esa máquina en ese momento ya era vieja. Entonces yo escribí este diario directamente en esa máquina de escribir, o sea, no escribí un borrador, escribí lentamente en esa máquina. Este es, digamos, todo un descubrimiento, es, digamos, un tesoro, ¿no?, para los investigadores, o bueno, para una aproximación histórica. Esta entrevistada tenía un diario que hizo, pues a la edad de 11 años, un diario de más de siete páginas, ¿sí?, que fue una fuente primaria que es muy, muy valiosa, bueno, dice. El diario es una fuente única para analizar lo ocurrido desde la perspectiva de la niña. Eran las dos de la tarde del memorable viernes 9 de abril del año de 1948. Estábamos de recreo en el momento en que el bus llegaba. De pronto todas las niñas entraban y salían precipitadamente. ¿Qué pasa?, pregunté. Alguien me contestó. Mataron a Galtán y habrá revolución. Mi primer pensamiento fue, ¿dónde está mi hermana? No lo sé, me contestaba a quien preguntaba. Después de buscarla como una loca, la vi con mi prima. Ya juntas las tres me sentí más tranquila. Le pedimos permiso a la madre para ir a donde luz, ya que era la única casa que quedaba cerca. Salimos. Los carros pasaban disparados y ostentaban rojas banderas y algunas negras. Ha muerto Galtán. Después de caminar llegamos a nuestra meta. Al fin llegó mamá por nosotras. Salimos en el carro y para andar tranquilos le pusimos al carro la roja insignia del liberalismo. Es en palabras de la niña, ¿no? Dejamos a mi prima en la casa y seguimos disparados. Llegamos a la casa de mis abuelos. De allí seguimos a pie hasta la casa donde estaba papá esperándonos. Yo me metí en la cama de mi hermana que estaba enferma, mientras los otros, excepto papá, jugaba un naipe. Pasó la tarde. Como a las seis de la tarde llega Arturo y nos advierte. El edificio de la esquina está incendiado. Papá se alarmó y dio orden al momento de retirada, a la casa de mis abuelitos. Salimos por grupos. El espectáculo era doloroso. Gente del pueblo llevaba inmensos sacos llenos de objetos robados. Los comentarios por igual eran terribles. Oí decir a una sirvienta que llevaba su senda o vajilla de pedernal, así como hermosos y valiosos objetos de cristal. No, esto no es robar. Y además, como no hay policía, ¿qué importa? El escrito de la niña da cuenta de una profunda sensibilidad de clase que ayuda a situar lo que representaba a Gaitán en ese contexto social, pues se trataba de un político subversivo porque invocaba al pueblo, y aunque se llamaba, comillas, pueblo, a quienes estaban fuera del ámbito político en general, resultaba un término turbulento, pues dentro de las múltiples expresiones de lo político, lo mejor del pueblo, los cultos del pueblo, el populacho, el pueblo bajo y el pueblo raso, lo cierto era que se referían a la gente torpe, la chusma, la gleba, la plebe, las turbas, la canalla, los truanes y los guaches. Es notoria la diferenciación con los otros en razón también de la ideología política, aunque la misma entrevistada precisa que en esta ocasión no eran los liberales, era el pueblo. Yo estaba rendida, me acosté, no se oían más que disparos y gritos de, viva el gran partido liberal y las caravanas de ladrones cargados de cosas seguían pasando. Hoy, el segundo día de la revolución, me despierto, los mismos gritos y disparos, así como también las largas caravanas de ladrones. Pero también con el nuevo día llegan nuevas preocupaciones. Mi corazón se oprime dolorosamente. Bogotá en sus calles más bellas y centrales arde incansablemente. Es espantoso. Ponemos el radio, solo se puede oír en la estación. Y qué esperanza, la única estación que está en poder de la chusma. Para Virginia era evidente que la gente sobe y vulgar se equiparaba a los obreros y que eran estos quienes se habían ocupado de robar y destruir la ciudad. La misma entrevistada hace un análisis del tono de su escrito y explica. Yo decía sirvienta, pero así se llamaba en ese tiempo. Mira esto. El día domingo todavía está peor. No va en Isa, sino en Montserrate y como están todos los obreros decididos a no trabajar y a dejar descansar sus agobiados cuerpos del terrible trajín de dos días seguidos en que se han dedicado a destruir a Bogotá, no se podía subir, pues no había en qué. Obviamente la niña ofreció una lectura desde sus referentes de socialización y estilo de vida. En el diario aparecen los empleados en función de solucionar las incomodidades y aminorar el miedo de la familia. Aparece la indignación de la autora frente a los daños de la catedral, del palacio, de la gobernación, los correos, crispaciones que se resuelven con las noticias de lo que acontece en las altas esferas y en las que resuena como la mirada de la niña era profundamente coherente con su estatus social desde el cual percibía lo que estaba aconteciendo. Cuando regresa el abuelo de la calle nos cuenta dramáticamente historias pero trae también algunas tranquilizadoras, como es que el gobierno está nuevamente restituido, solo que los conservadores temen perder el poder de un momento a otro, ya que Ospina, presidente de Colombia, se ha visto obligado a nombrar primer ministro liberal para que puedan dominar la situación. Como eso de las 5 dijeron por el radio que el presidente y su nuevo ministro habían dictado el decreto de estado de sitio en todo el país. Virginia era una reportera. La entrevistada se refiere a que una semana antes de la muerte de Gaitán, el partido liberal se había retirado del gobierno y ante los hechos de violencia fue llamado por el presidente para contener el desbordamiento social. El partido eligió una delegación y al mediodía del 10 de abril aceptó volver a participar en el gobierno sobre la base de una coalición. Esto ayudó a contener los sucesos en la ciudad, aunque los disturbios se extendieron una semana. Así como dice Virginia, el domingo la situación parecía peor porque no hubo misa y la comida comenzaba a escasear. Comillas. Ahora hacemos de cuenta que estamos en Europa y por qué la imagen del hambre está presente, dice la niña. En este escenario en el diario se describe cómo se procedió en la familia. El padre de Virginia dirigió con mano segura y fuerte, seguro de sí mismo, la compra y disposición de quienes comprarían y qué cosas. Y los encargados de salir a la calle fueron la señora Elvira, la secretaria del papá de Virginia, Elvira, la cocinera, Emma y María, muchachas de la casa, Méndez, el chofer y el abuelo. Los lugares sociales eran claros y ello se percibe también en la alocución presidencial y una nota del arzobispo que también es una nota del diario de la niña. Habló el presidente de Colombia, doctor Mariano Espina Pérez. Habló con esa voz vibrante y emocionada que sólo puede poseer en estos momentos de angustia el que posea al tiempo que con ella ese valor decidido de todo colombiano que ama a Colombia, de todo verdadero ciudadano que esté dedicado a dar y sacrificarlo todo por la patria. Yo estoy emocionada. La sangre colombiana bulle en mis venas. Papá y todos han suspendido la conversación. Evidentemente escuchan algo bajo las escaleras corriendo. Cuando llego me entero que están leyendo por la radio la nota del arzobispo primado. Realmente es lástima haberla oído después de dicha por él, pues el locutor no ponía ni poco ni mucho cuidado en poner en la voz esa entonación emocionada con que seguramente la dijo el arzobispo. Sin embargo la nota tenía una belleza instintiva. Decía que era terrible lo que había sucedido en el palacio arzobispal y la nunciatura la sabían incendiar. Que ellos perdonaban a los causantes de ello, como Jesucristo cuando estaba en la cruz formuló a su Padre Celestial aquella súplica. Aquel ruego sublime por el perdón de sus verdugos. Perdónanle Señor, no saben lo que hace. La nota irradia esa ternura paternal de todos y cada uno de los sacerdotes. Él llamaba a los malhechores a que volvieran nuevamente al camino de la penitencia. Les ofrecía el alimento espiritual que habían desechado. No resulta extraño que una niña de una familia paisa profundamente religiosa e inscrita en el partido conservador hiciera gala de un profundo sentido patriota. No obstante, un patriotismo que estaba estrechamente vinculado a la imposición de una identidad ante la que resultaba entendible que existía un orden internacional, que existía Europa y que atravesaba por una intensa guerra, pero ante la que era incomprensible la existencia de una organización integrada por diferentes matrices culturales. Aquí viene otro relato de Virginia. Yo pensaba que todo el mundo era antioqueño, o sea, a pesar de que yo sabía que yo había nacido en Bogotá, mis puntos de referencia siempre eran países. Entonces, cuando algunas de mis compañeras decían que la familia era Boyacá y la otra que era de Cali y la otra de... A mí eso me parecía rarísimo, que fueran gente de carne y hueso. Tan raro eso, ¿no? Mi geografía se limitaba a Medellín y es que nosotros íbamos mucho a Medellín, pero yo tengo una contradicción porque para mí era una gran sorpresa que en el colegio hubieran niñas santandereanas, costeñas, niñas del valle y al mismo tiempo yo tenía mucha conciencia del mundo afuera, de Europa, porque mi papá me ponía a leer las cosas de la guerra en Europa. Yo tenía esa conciencia de que en Europa se estaba en guerra, pero yo no tenía conciencia de país. Sí, conciencia de país de Colombia como lo más lindo del mundo, pero yo no sé qué era mi conciencia de país. La conciencia de país era el himno nacional, era Bolívar, era lo mejor, era el patriotismo profundo que yo sentía, pero no sé. Aunque Virginia se encarga de explicar sus elaboraciones identitarias desde una perspectiva psicológica, al señalar que, comillas, desde la psicología evolutiva, en esa edad es difícil que un niño pueda hacer esas abstracciones de lo local a lo nacional, lo visible eran los efectos de un proceso de subjetivación política afianzado sobre la expresión simbólica de la nacionalidad, sobre la imagen de sus objetos homogéneos y patrones regionales y de clase, en los que resulta evidente la idea de una cohesión entre iguales y la imposibilidad siquiera de concebir algo diferente o fuera de los márgenes de lo que configura la patria. Evidentemente, la entrevistada pone en escena un proceso de infantilización en el que las preocupaciones políticas eran constantes, en buena medida por lo que podía implicar para la clase de las familias adineradas que un partido popular era para gobernar el país. De ahí que después del 9 de abril, la zozobra y el temor ante la crisis estatal se hagan constantes en la experiencia de la infancia por el riesgo de perder la, comillas, comodidad de la forma de vida de la familia. En este escenario la entrevistada insiste que por encima de las diferencias de partido estaba la clase y precisa. En esa época todo el mundo sabía quién era liberal porque eso era hereditario, pero era evidente que por encima estaba la posición social y económica. Así, aunque la familia era conservadora, Virginia recuerda que se mantenían relaciones con políticos liberales, incluso recuerda que el papá, comillas, hizo una comida muy elegante en honor de López Pumarejo cuando fue presidente e invitó a Darío Echandía y a otros señores. El contexto social y político era agitado y para la entrevistada se impactó su vida de infancia. Después del 9 de abril, uno vivía con mucho temor, la vida política con muchas zozobra, porque uno no sabía en qué momento iba a pasar algo terrible. Así, lejos de las imágenes de una vida de infancia feliz resuena en la realidad del país. Los recuerdos que tengo son muy tristes porque yo creo que nunca, desde niña y en los años que tengo, he conocido un país en paz, aunque a uno lo protegían de muchas cosas, es decir, a uno no le contaban, a uno no le contaban, sino que después del 9 de abril uno comenzó a sospechar que la vida había cambiado porque ya, por ejemplo, había amigas que no podían ir a la finca porque había violencia. Entonces así uno empezó a descubrir que Colombia no era ese país maravilloso y el mejor del mundo. El diario de Virginia es una fuente invaluable para percibir que lejos de la despreocupación o distracción de los niños frente a la vida política, ellos eran sujetos implicados desde sus propias miradas, temores y pérdidas, implicaciones que en el caso de Santiago emergían ligadas a la multiplicidad de efectos que el bogotazo y la orientación política de su familia tuvieron en su vida de infancia. Bueno, Santiago, el 9 de abril fue viernes y ya el domingo llegó la calma, pero el sábado llegó a la casa de esa chusma. A lo que le decían la chusma, llegó y entraron a la tienda que tenía mi mamá y se llevaron lo que pudieron, aunque no era mucho, porque trataron como de entrar un poco a las cosas para que no se perdieran mucho, pero sí fue un susto muy grande. Mi papá era muy político y él era muy fanático de los bogos, por eso llegaron a la casa y comenzaron a golpear las puertas y a gritar que abriéramos, a causa de la posición política de mi papá. Es un recuerdo que me dejó muy marcado. Nosotros estábamos detrás y en la parte de adentro porque el local de la tienda estaba aislado de la casa con una puerta. Esa puerta trataron de mantenerla cerrada mi mamá y la abuela y Pete. Ellos querían solamente entrar y llevarse lo que había en la tienda. Tampoco es que hayan intentado destrozar y quemar ni nada. No creo que tuvieran intenciones de eso, porque ahí en el barrio no quemaron nada, pero me acuerdo del susto. Santiago precisa, comillas, que en ese momento tenía la creencia de que los liberales eran malos, que nos podían matar porque decían que ellos llegaban con machetes y todo eso, pues era peligrosa la cosa. Ese temor a lo largo del relato se relaciona con los sermones de los curas. Yo recuerdo que en mi niñez eso estaba clarísimo, fuera de la iglesia católica no había salvación y quien estaba por fuera, pobrecito, estaba vaciado, honradamente fuera de la iglesia, estaba fregado. Eran discursos muy sectarios y tranquilamente los curas iban contra los liberales y contra los protestantes en el púrpito. De pronto era menos específico el discurso contra los liberales, pero entre la gente se sentía la percepción de que fuera de los conservadores todo era malo y ese era un discurso que de chiquito le metían y uno se lo creía. Irse al infierno porque fuera de la iglesia no había salvación. Con la imagen que se tenía de los liberales no cabía duda en que eran ellos quienes habían hecho de Bogotá un caos, no solo en su estructura física sino en la vida familiar y escolar, pues todo se había enrarecido en la vida de Santiago el 9 de abril y los días posteriores. Después de la misa asistí a las clases. Al mediodía fui a la casa a almorzar y cuando volví íbamos a entrar a clase y había como mucha revuelta cuando dijeron, oiga que mataron a Gaitán. Ya al momento recuerdo que estaban volando los pedacitos de ceniza de las quemas que habían comenzado. Lo primero que quemaron fue el periódico El Siglo porque era godo. Había cenizas volando en el patio del colegio. Entonces subimos y nos tuvieron ahí guardados en los salones para que no fuera a pasar nada, pero no había clases y lo que se decía era que habían matado a Gaitán. Me recuerdo asustado de pensar, se van a entrar, van a entrar, van a entrar, se nos van a entrar, porque estaban muy cerca. Nos tuvieron como hasta las 5 de la tarde. A esa hora vinieron algunos policías y nos sacaron y nos escoltaron hasta una estación que quedaba subiendo por la calle décima como a la altura de la carrera quinta. Ahí nos tuvieron hasta entrada de la noche. Pero lo que para mí era llamativo era que nos escoltaran y que la gente estuviera como preocupada de que no nos fuera a pasar nada. Eso fue rarísimo. Cuando nos sacaron del colegio, lo quemaron. Ese colegio lo quemaron y uno decía, ¿por qué no le pasó nada a la catedral si quemaron el colegio que estaba pegado? No sé. La catedral la golpearon, la gente estaba remolinada frente a la catedral y durante muchos, muchos años se vieron los peinillazos, los machetazos marcados en las puertas de la iglesia de la catedral. A nosotros, a los estudiantes, nos dejaron en la estación de policía. Allá en la estación nos tuvieron un rato. Después nos fueron diciendo, bueno, ¿usted dónde vive? Se puede ir. Y yo recuerdo que me fui con Álvaro, mi compañero. Es que en ese tiempo no había ni siquiera teléfono. Allá en el barrio, eso es otra historia, no había sin un teléfono que funcionaba en la droguería. Total que uno dejaba recomendada una llamada y el de la droguería iba y lo llamaba a uno, si el caso era muy urgente. Álvaro Bolaños y yo nos fuimos a pie y yo llegué a la casa como a las ocho de la noche, pero entonces nos tropezamos con lo que estaba pasando en el centro y era extraño, porque todo estaba deshecho y no había tranvía, no había buses, no había nada. La ciudad estaba sola. Esa noche hubo toque de queda, pero alcancé a llegar a la casa. Como lo describen Virginia y Santiago, el 9 de abril era un día de colegio y en medio de la turba los estudiantes quedaron envueltos en las manifestaciones que se desplegaron hasta el domingo 11 de abril. De ahí que emerja con fuerza en las memorias de infancia el recuerdo de muchas, muchas bandas de manifestantes, pasando y pasando mientras la familia estaba encerrada. Vuelve el relato de Santiago. Mi abuela y Pita, mi mamá, mi papá, mi hermana y mis tres hermanos, estábamos muy encerrados, pero de todas formas se entraron a la tienda y se llevaron lo que quisieron. Ya uno a la distancia no lo ve con tanto susto, pero en ese momento sí fue miedoso. En el momento en que llegaron y comenzaron a golpear la puerta los manifestantes, mi papá se metió en el zarzo de la casa. Se escondió en el zarzo de la casa porque él decía que lo estaban persiguiendo era él, porque como era tan afiebrado, tan fanático de los godos, mientras los manifestantes entraron y saquearon, él estuvo metido en el zarzo. Y era la viejita la que estaba haciendo frente en la tienda. Ella les dijo, bueno, llévense, llévense lo que quieran. Y mi mamá estaba detrás de la puerta de la entrada de la casa, teniéndola y rogando que no se fueran a pasar, que no se fueran a entrar a la casa donde estábamos con mis hermanos, porque entonces quién sabe lo que nos iba a pasar. La puerta de la calle recuerdo que la rompieron para entrar a la tienda. Siempre infunde su miedo. Recuerdo sentir mucho miedo. El tiempo que estuvimos encerrados en la casa, me acuerdo que la mamá y Pita y mi mamá rezaban y rezaban y rezaban y tenía una retaíla de rezo que nos librara, que no sé qué, y era una cuestión rara, porque no era solamente el rosario, sino un montón de otras oraciones pidiendo protección de Dios para que no nos fuera a pasar nada. Para Santiago, el suceso que marcó su infancia fue el 9 de abril, porque en sus palabras lo aterrizó, refiriéndose a que percibió de manera más clara cómo eso de los partidos lo afectaba y le generaba un gran temor. Y esto resultaba obvio, pues el niño estaba en el ojo del huracán, cerca de la catedral, del palacio y de la carrera séptima, donde se concentraron los disturbios más fuertes y también a unas cuantas cuadras del lugar donde mataron a Gaitán. Es que todo se movió sobre la carrera séptima y sobre San Victorino, porque las turbas querían llegar y ir a palacio, y los soldados no los dejaban pasar. Hubo muchos, muchos muertos sobre la carrera séptima, pero lo que yo recuerdo es el tiqui 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 que sonaba. Tengo muy claro el tiqui 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 de los disparos, muchos disparos, muchos disparos. Luego de los incidentes, las discusiones sobre el asesinato de Gaitán entraron a ser parte fundamental de la vida cotidiana y parte fundamental del afianzamiento de la socialización política del entrevistado. Otra cosa de la que se habló mucho en la casa fue a la atención que le dieron a Gaitán en la clínica central, de quienes lo habían matado y de que ya se sabía que lo iban a matar. Recuerdo que decían que el 9 de abril había afectado a toda Colombia y los rumores eran que se sabía que a Gaitán lo iban a matar, más o menos alrededor de esa hora, porque decían, y de eso me acuerdo, que en un sitio de la costa los desórdenes comenzaron antes de la hora en que le dispararon a Gaitán. Unos decían que lo habían matado los conservadores y los conservadores que lo habían matado los liberales. Es indiscutible la importancia que la muerte de Gaitán tuvo en la vida cotidiana y en la socialización de los niños, pues este hecho signa el reclusecimiento de la violencia política y alrededor de él se afianzaron los temores del comunismo. Para Santiago, la vida política se ha animado por incidentes y en esa lógica recuerda que en 1946, Ospina Pérez subió al poder por el asesinato de Mamatoco y que eso fue definitivo para que los liberales perdieran el gobierno. Este fragmento, este relato, deja visible como a pesar de los discursos y de la insistencia de estar siempre aislando, manteniendo a un lado a los niños y de ese discurso tan romántico que se empodera en este momento histórico, definitivamente las trayectorias biográficas, las experiencias de infancia se constituyeron de otro modo, muy ligadas a lo que cotidianamente ocurría, muy atravesadas por las puras y por esas herencias, digamos políticas, ideológicas que fueron determinantes de la vida social y allí digamos que en términos de trayectorias investigativas queda claro que estamos digamos en un momento en el que la infancia hay que comenzar a comprenderla de otro modo, analizarla en su multiplicidad de aristas y sobre todo desde una profunda sensibilidad en términos de los soportes que se pueden incorporar para los análisis, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el campo de la educación, cuando estamos en una perspectiva que analiza desde la lógica de la cultura política, es evidente que no podemos o bueno que sí podemos seguir acudiendo a los relatos y fuentes institucionalizadas, pero cuando cambian digamos las preguntas, cuando se amplían o complejizan las perspectivas, es fundamental comenzar a incorporar diferentes tipos de voces y de soportes, ¿no? Yo creo que desde lo que he presentado quedan como muchas preguntas, pero quedan sobre todo muchas aperturas en términos de lo que necesitamos seguir pensando en relación con la infancia y en relación con la educación, quiero insistir también en eso. Fíjense que estamos hablando de educación, tejiendo de otra manera digamos los lugares de esos sujetos que fueron aprendices, llamémoslo así, o que fueron socializados en un periodo dado, ¿no? Hablamos de educación, hablamos de escuela, pero no se queda allí solamente el análisis, ¿sí? Son muchos escenarios, son muchos actores, son muchas líneas que entran en el análisis y que entran a enriquecer sobre todo la mirada de eso que se llama infancia y son diferentes digamos también las aristas que nos permiten comprender aquello que se denomina subjetivación política, ¿sí? Bueno, llego hasta aquí, muchas gracias. No sé si la dinámica es ahora como abrir la conversación, las preguntas, los comentarios. ¿La dinámica ya se puede consultar? Todavía no la… no se ha publicado, hay algunos digamos artículos y algunos trabajos que lo preceden que están circulando, hay un trabajo que está en… en un portal, ay se me olvidó bueno, digamos hay algunas cosas que están circulando la totalidad de la tesis no está todavía publicada espero próximamente hacerlo si la dinámica lo permite claro, lo que te quería mencionar también me hace caer en cuenta Marta la tesis de todas maneras la consultan es un antecedente digamos en esta perspectiva yo quiero reconocer digamos también y agradecer que ha sido un trabajo con él que he podido establecer vínculo con diferentes estudiantes de la maestría y el doctorado digamos un poco para alimentar esa línea que cobra tanta fuerza en relación con la infancia y la educación la idea es que pues veo que no se puede declarar a los niños de el conjunto armado de lo que está pasando es que ahorita se hacen como lo que dice son para los mismos maestros de que es necesario enseñar a los niños la historia reciente en el conjunto armado de la escuela y la posición de los maestros que en muchos padres de familia es que no los niños no eso no le puede declarar a los niños que les hace daño o sea se les quiere cerrar esa posibilidad entonces ¿cuál es nuestra? ¿realmente ellos no se pueden apartar de esa realidad? no se pueden apartar porque es que ellos hacen parte de esta realidad ¿no? y creo que eso tiene que ver con o sea esa reflexión es muy interesante para para problematizar un poco por ejemplo la relación que establecemos con la violencia ¿no? cuando se abre el tema cuando se abre la discusión sobre la violencia muchas personas insisten en que no tienen relaciones o que no han sido afectados por la violencia o que el conflicto por ejemplo tiene incidencias o efectos letales y no letales y todas esas son digamos ideas que nos permiten o que nos dan elementos para entender que independientemente de las relaciones directas o no hacemos parte de una sociedad que está atravesada por el conflicto ¿sí? y que independientemente de esos procesos específicos de enseñanza nos estamos socializando y los niños están socializando en ese marco y en ese tipo de dilemas de dramas de preocupaciones de percepciones ¿no? lo interesante sería no solamente pensar fíjate los procesos de enseñanza sino también en intentar comprender cuáles son esas percepciones que tienen los niños frente a las dinámicas sociales ¿no? hoy en el campo de la infancia hay un debate muy fuerte en relación con si los niños son objeto de investigación o son partícipes de la investigación ¿sí? y desde los abordajes sobre todo en sociología hay una apuesta muy importante en relación con la participación de los niños como actores en la investigación ¿sí? y sobre todo su participación desde dinámicas llamémoslo convencionales unas investigadoras de Chile por ejemplo decían en un evento que ellos hacían entrevistas a los niños ¿sí? entonces les decían bueno ¿y cuál es como la adaptación que se hace para entrevistar a los niños? decían no ninguna porque es que justamente porque es una apuesta política también ¿no? justamente porque los reconocemos como sujetos y como actores entendemos que es posible que ellos respondan y que tengan un discurso coherente y que pueda ser objeto de conversación y análisis ¿no? y eso es muy muy interesante y creo que a nosotros cuando estamos inmersos en el campo de la educación nos tiene que interpelar y animar a hacer otro tipo de miradas en relación con el tema de la infancia ¿no? ¿sí? Y quisiera que nos compartieras un poco ¿cuáles fueron tus precauciones metodológicas o qué tipo de reflexiones te hiciste qué has hecho etcétera sobre haber entrevistado adultos bastante adultos que hablan sobre sus experiencias de infancia ¿descapturar el objeto de infancia a través de memorias de adultos qué te significó qué implicaciones hay allí qué nos puedes contar de eso digamos que en ese tema la pregunta siempre por la veredicción digamos como de las fuentes se hace todavía mucho más problemática cuando uno está intentando pensar la infancia con voces de adultos que recrean la infancia ¿sí? yo siento que esa es una una interpelación que siempre surge cuando cuando presento los resultados de la tesis pero me parece muy interesante porque allí simplemente digamos yo lo planteaba en términos de que con cualquier tipo de fuente esa preocupación está ¿sí? creo que esto tiene que ver también con una con una postura política de reconocimiento de tranquilidad y de tranquilidad ¿en qué sentido? en que no fueron solamente las voces de los actores sino fue la recreación a través de diferentes fuentes ¿sí? y esa digamos esa particularidad la permite ese abordaje histórico cultural ¿sí? digamos que asumir el análisis histórico desde esa postura me permitió dar entrada a diferentes tipos de fuentes y de soportes de análisis que complementaban digamos el escenario o que complementaban el relato que estaban haciendo los mismos entrevistados ¿sí? otra cosa que es muy importante aquí tener en cuenta es que frente a la pregunta que tú haces es que mi intención frente a la a la comprensión o mejor mi intención investigativa no era generalizar ¿sí? no era describir de manera exacta sino es digamos abrir un poco como vetas para comprender cómo se configura eso de lo infantil desde la experiencia de sujetos específicos ¿sí? desde diferentes digamos tipos de trayectorias biográficas y creo que aquí también hay que ser muy insistente con con la postura que uno tiene frente a lo biográfico ¿sí? lo biográfico no nos puede digamos yo creo que frente a esto no hay que tener digamos como como prevenciones como miradas que lo subestimen yo siento que es una fuente a la cual digamos es posible sacarle mucho provecho ¿sí? no solo como datos sino también como como lo que dispara también digamos como esos procesos de creatividad y de y de construcción de otros de otros relatos más grandes o más gruesos ¿sí? hay una digamos acá un ejercicio también que fue muy exigente que tiene que ver con la escritura ¿sí? cuando uno está haciendo trabajo con relatos de adultos sobre infancia y relatos en general la exigencia en términos de la producción escritural es es muy es muy fuerte ese fuerte me acuerdo siempre es muy digamos exigente y aquí creo que también hay que entender que cuando uno está haciendo investigación está haciendo también un proceso creativo un proceso que no es simplemente digamos el reflejo de lo real ¿no? siempre esas preocupaciones las tenemos allí son interpretaciones son producciones y en este campo y en esta perspectiva son producciones que digamos se apoyan mucho de todo lo que nos posibilita como el tono de lo literario ¿sí? incluso la investigación fue en un en concepto de uno de los evaluadores externos fue catalogado como una novela pedagógica ¿no? lo cual para algunos puede ser un insulto para otros puede ser un piropo para mí es un tiropo una pregunta que está relacionada que se me olvidó formularla que es lo siguiente esos adultos claro desde su infancia se les veía unas trayectorias específicas pero ahora que los conociste adultos digamos ya habían realizado buena parte de sus proyectos de vida y tenían unas trayectorias bien bien diferentes que fue lo que lo que tiene interesante tu trabajo porque tienes sujetos de distintas procedencias pero ¿qué nos podrías como contar de lo que fue esa experiencia de ver sujetos de trayectorias tan diferentes de escolaridad de capacidad de reflexividad en torno a la vida y a sus propias vidas o sea ¿qué significó hablar sobre la infancia con esa diversidad? ¿cómo viste eso? obviamente toda digamos la trayectoria de los sujetos incide sobre el proceso como de reflexión que se hace sobre la infancia ¿no? por ejemplo en el apartado que yo leí de Virginia pues es evidente como ella es una persona que tiene una trayectoria educativa importante y que todo el tiempo se está haciendo la reflexión sobre la infancia en la lógica de tensionar lo que dicen digamos un poco los discursos o las miradas psicológicas pedagógicas sobre la infancia y su propia experiencia ¿sí? y digamos que esto se ve sobre todo en términos de de las definiciones mismas o de las delimitaciones mismas que ellos hacían de infancia ¿no? cuando les preguntaba bueno en últimas ¿qué es entonces para usted la infancia? ¿sí? una cosa que me parece muy interesante que recoge como la trayectoria y la mirada del presente que tienen es el hecho de decir nos dicen que la infancia es lo más bonito es la etapa más tranquila es la etapa de cuidado pero mi infancia no fue eso ¿no? y ese presente digamos que todos lo dejen de manera muy diferente por ejemplo volviendo a Virginia ella dice desde mis angustias desde mis temores desde mis miedos los psicólogos me habrían hecho trizas ¿no? no sé qué habría sido de mí habría terminado en una institución entonces creo que es muy interesante porque aquí se recogen todas esas series de reflexiones y de miradas frente a la infancia desde los discursos de los especialistas pero también como desde las diferentes delimitaciones que se hacían en los contextos en los que estaban los individuos ¿no? por ejemplo una cosa muy común de los entrevistados que vienen que proceden de sectores campesinos es que hacían alusión siempre era al hecho de que el niño en el campo era un niño trabajador era un niño activo desde todos digamos desde muy pequeño y como hoy entonces lo que tenemos es una infancia mal educada mal criada vaga ¿sí? entonces todo ese tipo de referencias y de trayectorias obviamente siempre va a estar siendo como como eje de los relatos que se van que se van construyendo ¿sí? otra cosa que me parece importante es que hay diferentes elementos obviamente que detonan el recuerdo ¿sí? y creo que también las trayectorias de las personas hacen que los tipos de relatos que se hacen el tipo de códigos digamos un poco a los que se acude sean diferentes ¿sí? ese es otro tipo de cosas que están allí y a las que habrá que hacer un análisis detallado porque creo que también es muy importante en relación con la estructura de esa narrativa ¿sí? ¿tienes dos preguntas? ¿la primera sería si el día cuando los universales en el principio de las preguntas iniciales ¿no se ha estado hablando de la actividad de la actividad que es para eso muy importante de trabajo? ¿un poco la audiencia de cómo lo que se hizo en su investigación particular y también es, pues, teóricamente como observó el punto social? Y la otra, pues, ¿un poco en la idea de la sociedad que planteaba esa experiencia investigativa que se podría problematizar y esta otra memoria oficial, que no sé si corresponda a lo que se llamó el murea ética, pero es una memoria que más importante nos está suficientemente. No creo que es una memoria oficial, quizá por ejemplo una es exclusiva y otra. ¿Cuál es la memoria oficial de la memoria oficial? Yo creo que básicamente ahí asumí como los aportes de Harlors, de Paul Ricard, fueron muy digamos oportunos, en tanto ellos coinciden en el planteamiento de que la memoria biográfica de la memoria social, en la medida que se van distanciando de los momentos de la vivencia, se van haciendo más articulados, evidentemente digamos a medida que los, y creo que eso en los relatos queda evidente, a medida, o mejor, lo que nos permitía ver la historia, las memorias de infancia a la distancia, era justamente articular, lo que permitía el articular todos sus sucesos históricos y entonces la memoria social y la memoria histórica con la memoria biográfica. Yo asumo digamos esos planteamientos y creo que fueron muy útiles también para identificar otras cosas. Cuando nosotros estamos hablando de memoria e historia, es muy importante también hacerse la pregunta por la relación intergeneracional. Por ejemplo, a ese entramado entre la memoria biográfica, social e histórica, Paul Ricard dice que lo que hay allí es una memoria intergeneracional. Y creo que esa pista es muy importante para ver digamos como, más que ser una cosa subsidiaria de la otra, creo que es como digamos en el relato esas diferentes memorias se van articulando, se van encontrando. En relación con lo que tú planteas de los atributos esenciales, digamos que fueron en principio, no fueron fáciles de definir, creo que es una de las cosas más difíciles de delimitar en las investigaciones. Yo lo hice también acudiendo obviamente a cuestiones prácticas. Cuando yo hablo de la disponibilidad, por ejemplo, para la elección de los actores, de los entrevistados, eso tiene que ver con el hecho de que los investigadores reconocemos que es una de las cosas más difíciles. Y es muy difícil porque si no hay disponibilidad para entrevistar, no hay en últimas posibilidades de construir eso que todos llaman el contrato de confianza, que eso es en último lo que permite que el entrevistado te suelte el relato sobre lo que tú estás preguntando. En esa lógica fue muy útil encontrarme con el texto de Pierre Bourdieu, La miseria del mundo, sobre todo con el capítulo de Comprender, porque allí hay una reflexión muy profunda en relación con las entrevistas y en cómo solemos caer en tantos errores cuando hacemos entrevistas. Además, digamos, de esa disponibilidad, obviamente por el periodo de análisis, lo que tuve que establecer fue el criterio de la edad, el criterio del género, necesitaba participación de hombres y mujeres, y diversidad en la extracción social, económica y regional de los actores. Yo tengo que confesar que esos criterios fueron también muy polémicos porque cuando uno los presenta y plantea que va a trabajar con viejos, con personas que han nacido, digamos, en los años 20, años 30, surgen muchas inquietudes. Incluso en el doctorado, uno de mis profesores me decía, pero ojo, porque ya tiene un daño neurológico. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas que son a veces muy difíciles de sustentar en los proyectos de grado, en los proyectos de testes, perdón. Pero siento, digamos, que también hay que ser un poco sincero y decir que esos criterios también se van afinando con lo que posibilita el mismo trabajo de campo. Cuando yo hice inicialmente, por ejemplo, la periodización de la investigación, yo había hecho una delimitación de un periodo diferente. Era más o menos 1936, 1950. O sea, era un periodo como muy ligado a la periodización clásica. Es el mismo encuentro con los investigadores y con los entrevistados el que me hace entonces devolver y comenzar a redefinir ese periodo. Y fíjate que ahí entonces uno ve como esos criterios también se van enriqueciendo y se van fortaleciendo con el mismo trabajo de campo que se va realizando. No sé qué otra cosa podría aportar mi directora de testes. A mi favor. ¿Qué? Una pregunta. Cuando tú, al comienzo, hablas de la infantilización, uno supone dos cosas, ¿cierto? Es la emergencia, pues, mucho antes, lógicamente, del sujeto del niño o de la infancia, ¿pero es una emergencia como objeto o es una reivindicación del niño como sujeto de derechos? O sea, ¿cómo o no...? Yo jugué con dos ideas. O sea, con infantilización e infantilidad, ¿sí? Y básicamente porque fueron como esas dos categorías que me permitieron articular la lógica de la experiencia. O sea, cuando yo hablaba de experiencia, hablaba no del individuo, no de lo social, sino de la correlación, ¿sí? De sujeto, mejor, sujeto y sociedad. Y en esa correlación, entonces, lo que yo intenté plantear desde la idea de infantilización fueron los procesos, discursos, prácticas en relación con esos modos de nombrar, de intervenir, de relacionarse con los niños, ¿sí? Y la infantilidad, un poco lo que le daba el carácter infantil desde la misma perspectiva de los sujetos, de los entrevistados, de los actores, ¿sí? Eso es muy interesante porque infantilización aquí no está siendo utilizada, digamos, en la lógica de preguntarse por la emergencia, sino más en la lógica como de identificar prácticas y discursos relacionados con esos procesos, digamos, como de relación adulto-niño, ¿sí? y en esa, digamos, en esa lógica creo que también es muy importante señalar que aquí no fue solamente fundamental situarse en lo que estaban diciendo unos sujetos que se identifican como niños en ese periodo, sino que era también muy importante ver cómo esos niños se estaban relacionando con los adultos, ¿sí? Con los viejos, con los abuelos, ¿sí? Ese tipo de cosas son aquí claras. O sea, no... Infantilización, infantilidad, aquí adquiere un sentido muy particular dentro del trabajo de tesis o en un informe de investigación. Y me parece muy importante comentar, digamos, que ha sido también retomado por unas investigaciones o unos trabajos que se están desarrollando actualmente en la línea de infancia y educación, ¿sí? Un trabajo de campo siempre es muchísimo más vasto que el trabajo que queda reflejado en una tesis o en un informe de investigación. Y en ese sentido muchas veces las cosas que uno recogió pues quedan un poco desperdiciadas porque ya hay que ponerlas en función de los objetivos, de la extensión del trabajo, pues que a pesar de que el tuyo fue bastante extenso, pero, digamos, la riqueza de todo lo que hay allí, ¿tú crees que sería posible pensar en trabajar con esas fuentes, trabajar otros proyectos de investigación? Claro, ¿sí? Hay, digamos, recopilación de, bueno, los relatos, pero también hay otras fuentes que quedaron allí subutilizadas y que la idea justamente de plantear una línea de infancia y educación es, digamos, aprovechar ese, digamos, acumulado de fuentes primarias que hay, ¿no? Por ejemplo, en relación con el tema de juegos y juguetes, un interés que tuve siempre fue hacer análisis de cultura material, eso quedó allí, digamos, apenas como mencionado en el capítulo. Todo lo que se podría hacer, por ejemplo, es de publicidad, ¿sí? También es una cosa que se podría aprovechar. Y, digamos, que en los desarrollos posteriores yo quiero mencionar que hay una investigación que planteé posteriormente sobre juegos y juguetes que se basó fundamentalmente en trabajo sobre, en revisión de publicaciones seriadas. Dejó, digamos, un registro como de 1.200 fotografías, artículos, textos, que está ahí y que la idea es, pues, obviamente que quienes están en la línea lo puedan aprovechar. O bueno, la maestría o los interesados en investigación en el tema lo pueden aprovechar. No, Felipe, pienso también que otra cosa, volviendo a hablar de configuración de subjetividades, que otra cosa sería también mirar los relatos en términos de los adultos. O sea, ya no pensando que la información sirvió para ver cómo esos adultos veían la experiencia de infancia, sino cómo allí se articulaban una cantidad de cosas de esos sujetos configurándose en donde se podría leer de otra manera muchas de esas cosas, ¿no? Sería interesante. También, claro. O sea, usarlo para otro tipo de análisis, más en términos de la estructura de la narrativa. Bueno, se ha pasado muchas gracias por compartir parte de su trabajo. Sé que en este poco tiempo es mucho de su residencia y creo que el día se haya dejado por fuera. Quisiera que presentarte una pregunta en relación con esos aspectos que de pronto alcanzaran hasta disfandarte la investigación y que tienen todavía un punta de lanza para continuar modernas problematizaciones que hacía antes y que muy seguramente en calidad de estudiantes nos preguntamos, bueno, y esto cómo lo puedo retomar hoy por hoy para continuar sus investigaciones a propósito de que pasaba por el periodo reciente desde la infancia contemporánea. En ese orden de ideas, la pregunta que quiero hacer es aquella que está vinculada con un problema que tiene que ver con el sistema de comunicación, que es una cuestión de definición de tipo de sujetos, digamos que en la investigación clásica se ha privilegiado la voz del hombre o del joven o del adulto, pero el niño y el viejo no son sujetos de un sabe, en tanto que pareciera ser que su experiencia siempre puede ser puesta en duda, bien por fallos neumóricos, como decía, la profesora, como ella por cualquier caso que pretenda lucirse, si quiere ser una idea y pensando en la luz de investigar el pasado reciente desde la perspectiva de niños y niñas, en este momento, parece, ¿cuáles podrían ser algunas pistas para poder construir los anclajes sistémicos que permitan validar la voz en saber que el niño o niña puede que ahora, todo este, pareciera ser que el concepto de identidad que acuenta también con el niño, resulta al decir visibilizados o descartados en el plan investigativo tradicional? Mira, ahí, son muchas cosas que quedan ahí para pensar, pero sobre todo siempre que en términos de pensarlo para... En el campo de la educación, hay una cosa que está allí pendiente y es, digamos, cómo en los procesos de socialización y educación se nos ha quedado un poco la pregunta por lo estético, la pregunta por la masculinidad, la pregunta por la socialización femenina, ¿sí? Eso es un trabajo que, digamos, una beta que quedó allí, que me parece muy importante. La pregunta por lo que se consume en términos culturales en la infancia, ¿sí? Eso creo que es muy importante porque fíjense que nosotros generalmente entendemos que los niños consumen juegos, ¿sí? Y lo que queda allí visible, por ejemplo, en este periodo, es que los niños eran consumidores intensos de las radionovelas, ¿sí? Y de todo lo que es prohibido, entonces eso me parece que es muy importante. La relación con las prácticas religiosas, ¿sí? Y otra cosa que me parece muy importante es pensar en la escolaridad desde las trayectorias y las invenciones que cada sujeto tiene que hacer para asumir, digamos, su posibilidad de estar en las instituciones. Yo creo que esa es una cosa muy importante a la que tenemos que meterle el diente, ¿sí? Yo, desde, digamos, un poco la insistencia en él, en el trabajo, en el capítulo que tiene que ver con la escuela, es el reconocimiento de que hay muchas experiencias, muchas percepciones de la escolaridad, hay muchas formas de vivir la escuela, hay diferentes percepciones sobre los maestros y diferentes relaciones, ¿no? Eso creo que también es una cosa que es muy importante comenzar a pensar. O sea, y en términos generales, yo diría, Gerardo, que lo que queda aquí visible es que sí tenemos que, no solamente pluralizar la idea de las infancias, ¿sí? Sino pluralizar también la idea de las instituciones, ¿sí? Yo tuve cinco entrevistados, cinco experiencias diferentes de infancia, siete entrevistados, experiencias diferentes de familia, experiencias diferentes de escuela, experiencias diferentes, digamos, con los adultos con los cuales estaban relacionados. Y eso yo siento que ya es un aporte, porque nos implica, digamos, repensar o cuestionar el genérico, los genéricos en los que siempre nos movemos para hablar de educación, de infancia, ¿no? De escuela. Esa sería como mi reflexión fundamental. Pero fíjate que también, un poco en relación con todo eso que queda abierto, el gran reto es pensar, entonces, cómo incluir diferentes soportes que nos permitan hacer ese tipo de análisis y de miradas, ¿no? Y pues aquí siento que también nos toca mirar para afuera, porque en países como Brasil, por ejemplo, los abordajes que se están haciendo distan mucho de lo que estamos haciendo nosotros, que seguimos muy, muy pegados a la, como a los discursos institucionalizados, llamémoslo así, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.